Sabemos que ha habido 160 intervenciones solo en Rosario, es un número alto me parece respecto de los guarismos que se conocían anteriormente. Así es, es un número importante de casos solo en la ciudad de Rosario, teniendo en cuenta además que es una institución nueva, que no ha tenido mucha difusión y promoción, que la gente solo la conoce por algunas herramientas informáticas que nosotros lanzamos durante el año 2012, pero tuvimos bastante repercusión e indudablemente hay ciertas problemáticas a donde la gente necesita recurrir para que sean resueltas y esa es nuestra función como Ombudsman de Niñas. Sobre esta cantidad, ¿se podrían agrupar y en todo caso definir cierto ranking dentro de diferentes problemáticas donde los niños son víctimas en la mayoría de los casos? Sí, por supuesto, de la mayor cantidad de casos, tanto en la ciudad de Rosario como en toda la provincia de Santa Fe, porque tenemos competencia sobre toda la provincia, el tema más recurrente es la vulneración del derecho a la integridad, tanto física como psíquica, de los niños y los jóvenes y obviamente motiva o la razón de esta vulneración es la violencia en todas sus manifestaciones. Claro, y dentro de esas distintas manifestaciones, ¿cuál prevalece? Y la violencia física, pero también la psíquica institucional en segundo grado. ¿Podríamos diferenciarlas rápidamente? Sí, la violencia física es la violencia que se ejerce sobre el cuerpo, como en el caso de adultos. La violencia psíquica es otro tipo de violencia donde al niño se lo lleva a situaciones donde sienta culpas, donde sienta responsabilidades que como niño, por supuesto, no las tiene. El niño debe crecer fuerte, debe crecer sano y en un entorno propicio, no solamente familiar, sino también cultural, social y de toda la comunidad. Cuando hablamos de este tema, bueno, reiteramos siempre la misma pregunta, pero tiene vigencia, que es que hay cierto priorito en realidad de vincular las formas de violencia, en este caso contra niños, vinculado estrechamente a situaciones económicas de bajos recursos, es decir, familias que por transitar determinada situación de pobreza, desencadenan o resuelven sus conflictos a partir de ejercer la violencia. ¿Esto es exclusivamente así o de las 160 intervenciones en realidad hay un corte transversal en todas las capas sociales? Hay un corte transversal, esto que ustedes manifiestan son los resabios del viejo paradigma, hay mucho prejuicio en ese sentido y no necesariamente la violencia tiene que ver con la marginalidad ni con la pobreza. La violencia está en todas las clases sociales porque la violencia está en los medios de comunicación, está en la calle y justamente tenemos que trabajar para prevenir todas esas formas de violencia. Bueno, ustedes a través de la institución ubicada en Calle Italia, bueno, dependen directamente de la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Así es. Yo quería destacar eso, Lucas, porque me parece que también ejercen una especie de función de monitoreo de la repartición específica que existe relacionada con el Ejecutivo de la provincia. Así es, para que la gente entienda de qué se trata, somos un ombudsman con competencia específica en niñez y adolescencia, dependemos orgánicamente del Defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe y tenemos foco en dos grandes áreas, el área de atención integral, que es la que recibe la queja contra el acto, omisión o falta de diligencia del Poder Ejecutivo en cualquiera de sus ministerios que tengan convencia en niñez y también tenemos un área fuerte de promoción de derechos y monitoreo. Supervisamos y monitoreamos el sistema provincial de infancias, puntualmente en el año 2012 lo que hicimos fue monitorear el sistema de justicia penal juvenil, hicimos un espacio de escucha para los jóvenes que fue sistemático, es decir, semanal, tanto en los espacios de encierro para jóvenes en Rosario como en Santa Fe, de modo que tenemos monitoreo y de esas áreas surge la promoción de derechos con una importante novedad en el año 2013, que es el observatorio, que junto con UNICEF Argentina está puesto en marcha desde el mes de marzo de este año. Ahora, los chiquitos que dejan su hábitat natural, sus hogares, y se dirigen a convivir con familias sustitutas u otras personas interesadas en eso, generalmente después vuelven al seno familiar, quedan allí, ¿qué es lo que suele ocurrir? Depende, en los casos está muy repartido. La idea de la ley de protección y promoción integral, justamente para erradicar estos resabios del viejo paradigma y de emparentar la pobreza con la falta de capacidad de criar un niño, es apostar a la familia empleada de los chicos. De modo que la autoridad de aplicación, que es la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, trabaja en ese sentido, bajo nuestra supervisión ahora desde el 2012, y la idea es revincularlos en los casos en que no hay posibilidad de trabajar seriamente con familia empleada, bueno, el niño transita un tiempo en una familia solidaria, se trata de evitar la institucionalización y luego se define sobre el destino final de ese niño si puede volver a habitar con cualquier familiar empleado o si queda en estado de adoptabilidad. Analia sigue preponderando, o entra bajo la figura de violencia contra el niño, del trabajo infantil, y en todo caso, ¿en qué porcentaje? Uno quizá lo visualiza en las esquinas, ¿no? En épocas de plena crisis del 2000, 2001, realmente era desgarradora y masiva las imágenes, ¿no? Ahora quizá, no sé si están sectorizados o... No, puede estar sectorizado y es también una problemática transversal como otras cuestiones, como todo deviene de lo mismo, digamos, de la vulneración a la integridad y a privarlo al niño de su convivencia familiar y de su crecimiento adecuado, tal como lo marcan las pautas internacionales. El trabajo infantil es una cruda realidad, tal como las adicciones, tal como la trata de personas, tal como tantas otras problemáticas transversales. Claro, son distintos tipos de abusos. Así es. Yo iba a lo siguiente, nuestra ciudad, la provincia en todo caso, ustedes la recuerden, porque incluso tienen oficinas en distintos puntos geográficos de Santa Fe, ¿en qué situación está respecto al resto del país? Respecto al resto del país, tenemos una estadística bastante parecida en cuanto a situación de niños. Aproximadamente el 30% de la población de la provincia está compuesta por niños y jóvenes. Es una cifra muy similar a la que una estadística reciente de UNICEF Argentina y la Secretaría de Promoción Social de la Nación han establecido, el 30% de la población del país también está compuesta por niños. Y de ese porcentaje, en la provincia de Santa Fe, hay más de 14.000 niños sin cuidados parentales. De modo que hay mucho trabajo para hacer. Yo quería enlazar un tema más que a lo mejor ustedes han articulado con el Ministerio de Educación o en todo caso se verá qué tipo de abordaje se hace, sino que es el de la deserción, ¿no? En cuanto a lo escolar, como una forma de ingreso a una marginalidad que muchas veces el niño pierde derechos y no termina de salir, ¿no? Sí, es otro de los problemas colaterales o transversales que también este año vamos a trabajar. El Ministerio de Educación es un ministerio con el cual debemos articular más fuertemente y este problema de la deserción que hoy existe es parte de otros problemas sociales que también impactan en la población de niños.